Creo que estamos listos para iniciar, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes, un aplauso para esta bella tierra hermosa de Girón. Muy bien. Yo quiero partir con algo, estimado alcalde, estimados concejales y con las personas que aman a esta tierra. Ahora, ayer me di un día libre de trabajo porque había llegado una familiar con sus hijos, con sus hijas más bien dicho, nacidas ellas en Miami y les trajimos acá justamente a Chorro, pero habían venido recorriendo el Chimborazo, se habían ido a Galápagos, algunos lugares. Y estimado alcalde, escuché esta frase y dije, mañana que hay sesión solemne es lo primero que voy a decir. Y estas chicas, entre ya 23 y 27 años, norteamericanas, nacidas en Miami, después de haber recorrido estos lugares que les acabo de comentar, ellos dijeron, el lugar más hermoso de Ecuador es este, y se referían al Chorro de Girón. Entonces, compararnos con un Chimborazo, con los Galápagos, yo creo que eso debe llenar de orgullo a la gente que ama este lugar, en tener uno de los lugares más hermosos. Y lo que yo siempre digo, lo más lindo que tiene Girón su gente, y por ello quisiera partir con un aplauso muy especial para esta tierra hermosa, este pedacito de patria que se llama Girón, y que hoy está cumpliendo 199 años de cantonización. Bienvenidos, bienvenidos todos nuestros amigos a este lugar siempre tan especial y tan tradicional de Girón, y voy a dar la bienvenida a nuestra mesa directiva que nos acompaña. Empezando, obviamente, por nuestro señor alcalde, el abogado Cristian Ochoa. Damos la bienvenida a la magíster Ruth Caldas, coordinadora regional UTR 6-AME. Bienvenida, bienvenida, estimada Ruth. La arquitecta Susana Delgado, delegada de la Prefectura de la SUAE. Arquitecta, bienvenida. Siempre un gusto saludar al coronel Milton Benítez, delegado de la señora gobernadora de la SUAE. Y asimismo, gracias siempre por ese cálido recibimiento a nuestros estimados concejales, la licenciada Marta Jiménez, quien es la vicealcaldesa del Cantón. Muchas gracias, Martita. Al señor Mauricio Cajamarca, formando parte de nuestros concejales. Asimismo, al señor Milton Cajamarca, estimado Milton. La abogada Nancy León. Y el señor Miguel Ayabaca, nuestra lista de concejales. En este momento, doy paso a la secretaria general para constancia de coro y lectura del orden del día, conforme al proceso parlamentario, la doctora Priscila Ochoa. Buenas tardes, con todos y todas, señor alcalde, abogado Cristian Ochoa, con toda la mesa directiva, con el Consejo Cantonal del Pleno, con todas las autoridades nacionales, provinciales, las comunidades y juntas parroquiales del Cantón Girón. Señor alcalde, señores miembros del Consejo Cantonal, conforme reza el reglamento interno de conmemoración de los 199 años de cantonización, contamos con el coro reglamentario y, por tanto, dejo instalada esta sesión conmemorativa y voy a proceder a dar lectura del orden del día. Punto uno, himno nacional. Punto dos, palabras de bienvenida por parte de la licenciada Marta Jiménez, vicealcaldesa del Cantón. Punto tres, entrega de preseas a los condecorados en razón del artículo 10 de la ordenanza para la entrega de condecoraciones que concede el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. Punto cuatro, intervención del Teniente Coronel Cristian Suárez en representación de los condecorados. Punto cinco, entrega de reconocimientos al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón por parte de las diferentes instituciones. Punto seis, firma del acta de compromiso entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón y la Gobernación de la SUAE para la cooperación interinstitucional en materia de seguridad. Punto siete, intervención del abogado Cristian Ochoa, alcalde del Cantón. Punto ocho, himno al Cantón de Girón. Hasta aquí el orden del día. Fernando, te concedo la palabra para que podamos continuar con la sesión. Muchas gracias, doctora. Iniciamos la sesión y qué manera, pues, sin duda alguna mejor, que es con las sagradas notas del himno nacional del Ecuador. Nos ponemos de pie y le cantamos, obviamente, a nuestro país. Gracias. 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 La verdad es importante contar con la presencia de todos ustedes que da realce a estas festividades. de esta manera sean muy bienvenidos a este rincón patrio jirón, una de la nacionalidad ecuatoriana. Muchas gracias. Y en esta tarde, representante del señor alcalde de Cuenca, el doctor Cristian Zamora. Bienvenido, ingeniero. Le vi disfrutando de una muy buena manera el desfile, ¿no? Sí, mi querido ingeniero, muchas gracias. Asimismo, quiero saludar, darle la bienvenida al abogado José Sánchez, alcalde del Cantón Ponce Enríquez. La bienvenida al doctor Bayron Rubio, alcalde de Sevilla de Oro. Y asimismo, a nuestra estimada y vecina alcaldesa de San Fernando, María Aurelia Sarmiento, la más cordial de las bienvenidas. ¡Qué gusto, ¿no? Hace poco también disfrutaron, estimada alcaldesa, de las muy buenas fiestas de San Fernando, ¿no? Muchos éxitos y siempre felicitaciones, pues, por todo lo que se hace, ese esfuerzo inmenso, como nuestro alcalde de Girón, por tratar siempre de brindar lo mejor en las fiestas de cantonización. Y punto tres, entrega de preseas a los condecorados en razón del artículo diez de la ordenanza para la entrega de condecoraciones que concede el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. Señor alcalde, señores miembros del Consejo Cantonal presentes, voy a proceder a dar lectura al artículo diez de la ordenanza para la entrega de conmemoraciones que concede el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. Artículo diez, el Consejo Cantonal de Girón realizará el veinticinco de junio de cada año una sesión solemne conmemorativa, un año más de su cantonización. En esta se entregará las siguientes condecoraciones. Cantón Girón. Municipalidad de Girón. Veinticinco de junio de mil ochocientos veinticuatro. Capitán Francisco Hernández Girón. Pacay Bamba. Siete de septiembre de mil ochocientos ochenta y cuatro. Veintiséis de marzo de mil ochocientos noventa y siete. Cada condecoración tiene un sentido de ser, por lo que también voy a proceder a dar lectura. La condecoración Cantón Girón se otorga a la persona o institución que en el ámbito del emprendimiento y producción económica contribuye al adelanto y desarrollo del cantón. La condecoración Municipalidad de Girón se entregará al ciudadano o institución que haya prestado trascendentes servicios o que hubiese ofrecido importante colaboración a la Municipalidad del Cantón. La condecoración veinticinco de junio de mil ochocientos veinticuatro. Se otorgará al estudiante del tercer año de bachillerato con mejor rendimiento académico hasta el segundo año de bachillerato de los colegios del cantón. La condecoración Capitán Francisco Hernández Girón. Se otorga al ciudadano o institución que hubiese realizado acciones importantes en el desarrollo turístico del cantón. La condecoración siete de septiembre de mil ochocientos ochenta y cuatro. Se otorga al ciudadano o institución que se hubiese destacado en el ámbito deportivo en representación del cantón. La condecoración veintiséis de marzo de mil ochocientos noventa y siete. Se otorgará a la persona que se haya destacado por su pensamiento o acción en defensa y fortalecimiento de los principios de equidad de género, derecho de los grupos vulnerables y de atención prioritaria. Estas son las condecoraciones que rezan dentro de la ordenanza y las mismas que fueron resueltas en sesión extraordinaria 03-2023 por el Honorable Consejo Cantonal que el día de hoy se va a otorgar a los condecorados que se lo he hecho mediante resolución. Hasta aquí reza la ordenanza, estimado Fernando, por lo que podremos proceder con los nombres de las personas a quienes vamos a otorgar la condecoración. Voy a comenzar con la condecoración Cantón de Girón. Esta condecoración se va a entregar al señor Brian Mora, propietario de la Pisa Tropical, por haberse destacado con su emprendimiento Pisa Tropical, conllevando al desarrollo y adelanto del cantón. Considerando que es deber del Gobierno Autónomo descentralizado de Girón reconocer los méritos de los ciudadanos y de las instituciones que aportan para el desarrollo del cantón. Que el 25 de junio de 1824 el Congreso de la Gran Colombia decretó la creación del cantón Girón constituyéndose como la fecha inicial de su vida política. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la ordenanza para la entrega de condecoraciones que concede el Gobierno Autónomo descentralizado municipal de Girón, la condecoración Cantón-Girón se otorga a la persona o institución que en el ámbito del emprendimiento y producción económica contribuye al adelanto y al desarrollo del cantón. Que con fraternidad conmemoramos 199 años de aniversario de cantonización de este hermoso, histórico y noble pueblo de nuestra patria. Y que en sesión extraordinaria de fecha 6 de junio del 2023 el Pleno del Honorable Consejo Cantonal de Girón y en uso de las atribuciones que confiere la ley acuerda conceder la condecoración Cantón-Girón al señor Brian Germán Mora Cajamarca propietario de Pizza Tropical. Por favor, pedimos la presencia entonces de nuestro primer destacado invitado y asimismo manejaremos el texto general que ustedes acaban de escuchar y obviamente pasaremos exclusivamente a nombrar a las personas que hoy son condecoradas. Estimado alcalde, iniciamos por favor con usted para conceder esta condecoración valioso ciudadano radicado en la cooperativa Lentac del Cantón-Girón que con su trabajo, visión y emprendimiento ha contribuido al adelanto y desarrollo de Girón ciudadano visionario quien con su emprendimiento joven ha roto paradigmas de que la decisión y el esfuerzo siempre conllevan a grandes triunfos. Felicitaciones. La siguiente condecoración municipalidad de Girón se entregará al ciudadano o institución que haya prestado trascendentes servicios o que hubiera ofrecido importante colaboración a la municipalidad de Cantón. El consejo cantonal en pleno ha decidido otorgar la presencia al teniente coronel Cristian Suárez. Le pedimos por favor al teniente coronel que nos acompañe. Será la doctora Ruth Caldas quien nos ayude con esta condecoración valioso ciudadano que con su trabajo tesonero y desinteresado ha contribuido para el progreso y desarrollo del cantón brindando siempre su contingente en bienestar de la población. Felicitaciones, teniente coronel. Condecoración 25 de junio de 1824. A la señorita Blanca Margarita Vélez Barreto por haberse destacado y distinguido como la mejor estudiante de los colegios del cantón Girón exaltando así el nombre de su unidad educativa Ciudad de Girón y se recomienda su ejemplo para las futuras generaciones. Felicitaciones. También a ese esfuerzo que realizan los chicos y que son definitivamente un ejemplo para los jóvenes de este sector ¿no? De este bellísimo cantón de la provincia de la Azuay. Pedimos al coronel Benítez nos acompañe por favor a realizar esta entrega a esta condecoración tan especial a esta joven y talentosa estudiante del cantón. ¡Gracias! 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 Se acuerda también conceder la condecoración al capitán Francisco Hernández Girón a la bostería el pongo en la persona de la señora Rosa Mariana Chimbo valiosa ciudadana radicada en el cantón que gracias a la decisión de inversión visión empresarial y empeño ha realizado acciones importantes en el desarrollo turístico de Girón a través de su hostería el pongo brindando una atención de calidad a propios y extraños y siempre digo uno de los mejores reconocimientos que uno puede recibir es el reconocimiento de su ciudad como lo estamos haciendo en esta sesión solemne así que felicitaciones a nuestros amigos de la hostería el pongo quiero llamar en este momento y pedir al señor Pablo Padrón director distrital de Azogues Míez por favor sea el encargado de dicha condecoración vamos en este momento a entregar y conceder la condecoración 7 de septiembre de 1884 al joven Freddy Delgado excelente deportista del cantón Girón dentro de la disciplina de judo quien por su esfuerzo disciplina y dedicación dejó en alto el nombre del cantón de la provincia y del país digno ejemplo para todos los jóvenes de nuestro cantón Freddy un estímulo muy especial de parte del GAT municipal para que siga siendo un orgullo y un ejemplo para la ciudad vamos a pedirle a la arquitecta Susana Delgado delegada de la prefectura de la SUAY quien sea la que entrega pues esta condecoración que va a animar muchísimo tu buen trabajo que haces en el deporte bueno y quien se mete con Freddy pues aquí en Girón ¿no? claro muy bien que lo utilice siempre como un ejemplo mi querido Freddy en el deporte pues de judo tan valioso y haciendo quedar bien no tan solo al cantón a la provincia sino también a nuestro querido país felicitaciones condecoración 7 de septiembre 1984 a la señorita Mayuri Riera excelente deportista del cantón Girón dentro de la disciplina de fútbol quien por su esfuerzo disciplina y dedicación dejó en alto el nombre del cantón y de la provincia digno ejemplo para todos los jóvenes de nuestro cantón querida Mayuri felicitaciones ¿no? muy bien vamos a pedirle a nuestra querida vicealcaldesa la licenciada Marta Jiménez que sea la encargada pues de dicha condecoración bueno siempre hablamos de un deporte ¿no? pero en el fútbol queremos preguntarle a Mayuri de que precisamente juega representando a la provincia de la Suay le hemos visto en algunos torneos de cuenca y juega muy pero muy bien ¿sí? es delantera Mayuri goleadora muy bien un aplauso nuevamente para ella para los que nos fascina el fútbol el crecimiento del fútbol femenino en Ecuador ha sido increíble en la provincia de la Suay y qué lindo que dentro de toda esa selección esté también pues esta excelente deportista de Girón representando pues a la selección de la Suay esperemos muy pronto en la selección del Ecuador siguiente acuerdo conceder la condecoración 26 de marzo de 1897 al economista Esteban Bernal ciudadano valioso que con su trabajo tesonero y desinteresado como ministro de inclusión económica y social ha realizado acciones y proyectos para el desarrollo y bienestar de los grupos vulnerables de nuestro cantón mostrando su don de gente y colaboración desarrollando gestiones solidarias y humanistas para conseguir el tan anhelado buen vivir al economista Esteban Bernal vamos a pedirle a nuestro concejal Mauricio Cajamarca que realice la condecoración precisamente pues a su representante en esta tarde por favor al señor Pablo Padrón director distrital Azogues Míez Bueno y cerremos estas condecoraciones precisamente que está dando Girón a gente tan importante valiosa para este cantón y concedemos precisamente pues la condecoración 26 de marzo de 1897 al padre Vicente Zaruma ciudadano valioso que con sus acciones humanitarias siempre ha luchado y ha velado por los grupos más vulnerables del cantón siendo su lucha un ejemplo de tenacidad y valentía felicitaciones un aplauso para la gente que goza definitivamente de la amistad y ha sido beneficiada también por su muy buen trabajo del padre Vicente Zaruma vamos a pedirle por favor al señor Milton Cajamarca nuestro concejal que sea el encargado pues de esta siguiente condecoración gracias Queremos agradecer a Romel Macancela, quien obviamente pues llega a recibir esta condecoración en nombre del Padre. Muy bien, vamos en este momento precisamente a proyectar un video porque aparte de haber dado pues esta narración de por qué están siendo condecorados, es importante a través de ese video ver parte del trabajo que han realizado pues estas personas muy importantes para Girón y que el día de hoy pues han sido condecoradas. Observemos por favor. Buenas tardes, mi nombre es Brian Mora, tengo 26 años, soy de la comunidad de Naranjito, de la parroquia La Asunción, de nuestro querido Cantón Girón. Soy gerente propietario de la marca tropical Pizzas y Quesos. En el año 2020 nace este emprendimiento gracias a la oportunidad de mercado, ya que en nuestro sector no existía una pizzería. Hace un año montamos ya nuestro primer local en la sala de la casa de mis padres y hace tres meses ya montamos nuestro primer local en la vía Girón-Pasaje en la comunidad de Lentá. Este local lo hemos construido para que no solo venda un producto sino que venda nuestra historia, la historia de los quesos que se elaboran desde el año 1986 y que son elaborados con una fórmula suiza. Estamos muy contentos en recibir a todas las personas que nos visiten y les invitamos porque aquí les ofrecemos más que una pizza, les ofrecemos una experiencia para su paladar. Agradezco al Consejo Cantonal de Girón por tomar en cuenta mi emprendimiento para esta noble condecoración. También quiero dar mi saludo fraterno a nuestro Cantón por sus 199 años de cantonización. Muy buenas tardes, soy el Teniente Coronel de Estado Mayor Cristian Gerardo Suárez Padilla, comandante del Grupo de Artillería Número 79 General Pintac, el mismo que se encuentra encargado de esta hermosa y noble ciudad de Girón. En el año de 1995 el Ecuador tuvo su conflicto internacional con el vecino país del sur. Yo era un joven de 17 años que estudiaba en el Colegio Nacional Mejía. Y para esa época quise enrolarme en las filas del Ejército como voluntario, pero lamentablemente por mi edad no lo pude hacer. Sin embargo, nació mi idea y mi anhelo de pertenecer a las gloriosas Fuerzas Armadas del Ecuador, entrando como cadete a la Escuela Superior Militar y graduándome en el año de 1999, donde mi primer pase fue el Grupo de Artillería Número 79, que se encontraba en la parroquia del Cambio en la provincia de Elor. Han transcurrido ya aproximadamente 24 años y el Ejército de los Ecuatorianos ha confiado en mis capacidades y he sido designado como comandante de esta bizarra unidad, la cual está encargada de este hermoso sector que es Girón. Hoy, como comandante de unidad y representante del glorioso Ejército Ecuatoriano en este sector, me es placentero felicitar por el centésimo, nonagésimo, noveno aniversario de cantonización de este hermoso lugar. Y en esta tarde, quiero agradecer al señor alcalde y al Consejo Cantonal que están en este momento al mando de este hermoso cantón por haberme considerado para esta gallarda con decoración. Muy buenas tardes, abogado Cristian Ochoa, distinguidas autoridades que conforman el Consejo Cantonal. Soy Blanca Margarita Vélez Bassetto y quiero invitarlos a compartir conmigo este momento tan especial en mi vida, ya que he sido invitada a la sesión solemne que conmemora los 199 años de cantonización del Cantón Girón y me han invitado a recibir la condecoración 25 de junio de 1824. Mis estudios primarios los realicé en la unidad educativa FIS Comisional Agustín Crespo Heredia, donde tuve el honor de ser portadora del pabellón nacional en el año lectivo 2019-2020. Al cursar el primer año de bachillerato en la unidad educativa Ciudad de Girón, escogí la especialidad de contabilidad. Allí tuve la oportunidad de ser la primera abanderada del pabellón nacional en esta especialidad, lo cual me llenó de mucha felicidad. Quiero agradecer sinceramente al abogado Cristian Ochoa, alcalde de Girón, y al Consejo Cantonal por permitirme ser parte de esta sesión solemne y condecorarme. Quiero felicitar a mi querido Cantón Girón por sus 199 años de cantonización. Estoy muy orgullosa de poder haber nacido en este bello cantón y poder celebrar este hecho histórico que me llena de felicidad y gratitud. ¡Viva Girón! Buenas tardes, pueblo jironense. Mi nombre es Rosa Chimbo. Yo estoy como gerenta dueña de la hostería del Pongo. Bueno, mis sueños eran de hacer un equipo de segunda categoría, luego no nos salió, nos pusimos a hacer la hostería y en la hostería está todo terminado y hecho para invitar a todos los turistas que vengan y visiten este hermoso paisaje que tenemos aquí. Agradezco al alcalde Cristian Ochoa y al Consejo Cantonal por haber tomado mi nombre y a esta institución para condecorar. En igual forma mando saludos por 199 años de cantonización de mi lindo Girón. Mi nombre es Marjo Lugiera, estoy en la Unidad Educativa Ciudad de Girón, tengo 16 años, soy futbolista y juego en la posición de delantero. Comencé la Liga Campeonal de Girón desde los 9 años con el profesor Franklin Criollo, después se abrió la convocatoria de carneras, un equipo de la UPS, luego formé parte de la academia, equipo jironense donde estaba dos años, posterior a ello se abrieron las convocatorias para representar a la Federación de la SUAE gracias al apoyo de Javier Verdú. Hoy porto el uniforme de la Federación de la SUAE, proceso del cual me siento feliz y orgullosa de representar a Girón, cantón perteneciente a la SUAE. En la actualidad formo parte del Club 27 de Febrero que me brinde el espacio óptimo para desarrollar mis actividades físicas. Saludo a Girón en sus 199 años de cantonización y agradezco al Consejo Cantonal por tomar en cuenta mi nombre para esta condecoración. Buenas tardes, mi nombre es Freddy Delgado, tengo 16 años, soy estudiante en la Unidad Educativa Ciudad de Girón. Soy seleccionado del Ecuador en lo que es la disciplina de judo. Todo comenzó cuando decidí ingresar al gimnasio funcional de Vicente Orozco. Ahí logré mi objetivo de bajar de peso y en el mismo conocí la disciplina de judo. Hoy orgullosamente represento al Club 27 de Febrero a Girón y a Ecuador en la Copa Panamericana de judo. Agradezco al Consejo Cantonal por haber tomado en cuenta mi nombre y mis esfuerzos deportivos para esta condecoración. Saludo a Girón por sus 199 años de cantonización. Buenas tardes, estimados hijos del pueblo de Girón. Estamos en las puertas de cumplir los 199 años de cantonización de este pueblo hermoso que está situado a la entrada del mundo del corte. Quiero, luego de este saludo, desear a todos los hijos de este pueblo que estemos más unidos, que busquemos días mejores, ya que llevamos una herencia de tanta gente linda que ha adelantado y ha dejado grandes mensajes. No puedo agradecer únicamente. Yo soy el padre Vicente Zaruma, vicario del cantón Girón. Soy nativo del cantón Cañar. Llevo 36 años de sacerdote. Tengo 62 años de edad. Aquí me llegué a Girón el 12 de julio. Prácticamente voy a cumplir cuatro años como vicario de este cantón. También soy vicario de la zona sur. Quiero agradecer a la señora Alcalde del Congreso, a la señora Alcalde del Congreso, a los señores concejales, por haber tomado en cuenta. El afán mío es servir a este cantón. No es el afán de recibir con decoraciones, pero acepto con humildad que hayan reconocido este pequeño trabajo. Mi tarea es unir esfuerzos y creo que esto lo hemos venido a siempre en este tiempo y quiero también estirar mis manos a ustedes como autoridades del pueblo de Girón para seguir fortaleciendo, para que en un segundo centenario de cantonización vayamos construyendo un cantón de más hermanos, un cantón donde den la justicia, la paz. Este cantón tan lindo que hoy está cumpliendo y quiero de todo corazón agradecer al nombre de la iglesia de Girón por aquí han pasado 49 vicanos. La iglesia de Girón ha empezado desde 1650. Tiene una historia, una tradición. Ha sido el centro de la religión de la zona sur. Estamos hablando de que San Fernando, San Isabel, lo que es la unión, lo que es Nabón, eran anejos de Girón. Girón fue el centro. Y por eso, pues, como la zona central a cobijar a que surjan nuevos cantones, nuevos pueblos. Y por eso, Girón, tiene que ser siempre un pueblo grande como la ciudad. Y grande por su linda gente. Y también, señores alcaldes, concejales, juntos, luchemos, estrechando las manos para que nuestro cantón sea más grande. Más fuerte el aplauso, se lo merece. Todavía está el propietario de la pizzería que premiamos el día de hoy. Debe estar acá, ¿no? Muy bien. Pizza para todos hoy. ¿Sí? Bueno, ¿por qué digo eso? Porque la fiesta continúa. Me imagino que hoy la agenda de nuestro alcalde, de nuestra vicealcaldesa, los concejales, de toda la gente que formó parte del desfile, es muy amplia, agotadora, pero todavía tenemos fiesta y de la buena en esta noche porque se prepara ya, acá cerquita, una cuadra, un evento realmente fabuloso. Internacional, como Girón se lo merece, estará Chamaco Soria, que es de acá. Siempre, pues, la alcaldía, el GAD, dando el apoyo a los artistas locales y acompañado el venezolano, el rey del merengue, Miguel Moli, que se llega hoy acá a Girón con la orquesta tropicalísima. Así que todavía estamos largo para festejar. Los señores alcaldes y delegados, les pedimos que se mantengan acá, pues, para disfrutar, ¿no? Y hablando precisamente de nuestros amigos alcaldes, quiero agradecerles mucho, en este caso, la presencia de la concejal Janina Godoy, que nos acompaña en representación del señor alcalde de Nabón, Patricio Maldonado, que le mandamos un abrazo de parte de nuestro alcalde, de nuestros concejales. A Patricio, pues, muchísimas gracias por estar presente también con su delegación en esta tarde. Vamos a llamar al Teniente Coronel Cristian Suárez, en representación de las personas que hoy han sido condecoradas, porque, obviamente, pues, hay que agradecer al Consejo Cantonal, al señor alcalde, por esta condecoración que realiza precisamente, pues, esta bella tierra de Girón, a él y a todas las personas que hemos nombrado en esta tarde. Teniente Coronel. Señor alcalde, Cristian Ochoa, honorable consejero cantonal, autoridades de la provincia, de los cantones adyacentes, presentes todos, tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias, me ha sido el honor de dar estas palabras en representación de todos los que hoy hemos sido condecorados en este cantón. Hay que trasladarnos un poco más a la historia y ver cuáles son los orígenes de este cantón. A través del Capitán Hernández de Girón, el cual lleva el nombre de este lugar y sector histórico. Si bien es cierto, nosotros somos un pueblo que tenemos raíces indias, de los iris, de los panzaleos, de los puruaes y en este sector de una raza muy brava, que son los cañaris. Transcurrieron los años y llegó el 27 de febrero de 1829, en donde en este sector, en el portete de Tarqui, se dio la victoria de la batalla de Tarqui y algo muy trascendental, el nacimiento del ejército de los ecuatorianos, su ejército. Fue en este sector, el 28 de febrero, en la casa que ustedes tienen ahora, como el lugar histórico de una de las batallas que ha tenido el Ecuador y del cual somos victoriosos, en donde firmaron la capitulación, el ejército del sur. Y este sector pertenece al ejército ecuatoriano. Y este sector nosotros lo llevamos en nuestro corazón, porque es un lugar histórico. hasta llegar al año de 1941, 1981, y hasta que estamos en el año de 1995. En donde puedo decir que gracias a Fuerzas Armadas, el Ecuador fue diferente. Fuerzas Armadas devolvió la identidad a todos los ecuatorianos con la victoria del CENEPA. Hoy, nuestros hijos nacen con una identidad ganadora, nacen con otro pensamiento, un pensamiento que nos impulsa a progresar, un pensamiento que nos impulsa cada día a ser mejores. No hay que olvidarnos de nuestros héroes. Y ustedes, pueblo de Girón, deben sentirse muy orgullosos, ya que en su sangre se encuentra la sangre de los héroes de Ancesto, la sangre de los héroes del 27 de febrero de 1829. En sus venas tienen esa sangre. Y por eso, hoy quiero felicitar a todos los condecorados y también quiero decirles a los muchachos que están o son deportistas que no deben tener el pensamiento de competir. Ese es un pensamiento que no debe estar en su cabeza ni en su corazón, sino el pensamiento de ser unos ganadores, porque somos ganadores, somos gente que nos gusta trabajar, somos gente que nos gusta luchar, de hombres guerreros y de mujeres hermosas. Muchas gracias y que viva el Cantón Girón. Muchísimas gracias, estimado Teniente Coronel. Quisiera también dar la bienvenida, como dije al inicio, pues todos ustedes son muy importantes para la ciudad, por ello están presentes acá en la sesión solemne, pero sí hay personas a quien debemos nombrar, darles la bienvenida, agradecerles por su presencia, en este caso a la licenciada María Gabriela Ordóñez, delegada de la alcaldesa de nuestro vecino Cantón de Santa Isabel. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida. Asimismo, me permito saludar al licenciado Mario Alvear, jefe político de Girón, al Teniente Coronel Cristian Reyes, jefe de bomberos de Girón, al licenciado Gustavo Segeri, administrador de la Casa de los Tratados, al señor John Espinosa, presidente del GAT Parroquial de la Asunción, al mayor de policía Luis Martínez, representante del subteniente Henry Chimbolema, a la señorita María Alejandra Vallejo, reina de Girón, muchos éxitos, ¿no? Recién electas. A la señorita, muy bien, Leslie Arevalo, reina del Cantón Girón, a la señorita Miriam Chinín, cholita gironense, felicitaciones. Asimismo, la más cordial de las bienvenidas, al ingeniero Gerardo Vázquez, gerente de la Centro Sur Girón, a la ingeniera Eulalia Clavijo, directora del Colegio Ciudad de Girón, a la magíster Lourdes Cuesta, directora de la Escuela Juan José Flores, a la magíster Silvia Astudillo, directora de la Escuela 27 de Febrero. La más cordial de las bienvenidas a la ingeniera Marta Cobos, gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Girón. Estimados presidentes de las comunidades, presidentes barriales y demás, muy bienvenidos nuevamente, pues, a esta sesión solemne. Es el momento de recibir precisamente, pues, los reconocimientos al gobierno autónomo descentralizado municipal de Girón por parte de las diferentes instituciones, muchas de ellas, obviamente, presentes en esta sesión solemne. Empezamos por el MIES, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, extiende el acuerdo de felicitación al gobierno autónomo descentralizado municipal de Girón al conmemorarse ciento noventa y nueve años de cantonización. Lo firma el economista Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social. Señor alcalde, si nos permite, por favor, invitarle a recibir los reconocimientos y saludos a Girón, precisamente a través de usted como primer personero, ¿no? al representante del Museo de la Defensa Casa de los Tratados, pedimos por favor hacer la entrega, precisamente, dice el Museo de la Defensa Casa de los Tratados, monumento histórico al conmemorarse el centésimo noveno aniversario de emancipación del cantón Girón. Firma el sargento Holger Mejía, encargado del Museo Casa de los Tratados. ¡Gracias! Pedimos también la presencia ya del Teniente Cristian Reyes, jefe del Cuerpo de Bomberos de Girón. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Girón, considerando que es un deber para nuestra institución bomberil motivar el civismo, la confraternidad y la unión de los ciudadanos gironenses, acuerda saludar y felicitar al Cantón Girón en su aniversario 199 de cantonización. Firma el Teniente Cristian Reyes Álvarez, jefe del Cuerpo de Bomberos de Girón. Pedimos la presencia también a continuación del señor alcalde de Sevilla de Oro. El gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón Sevilla de Oro, considerando que el 25 de junio del 2023 se celebra el centésimo donagésimo noveno aniversario de cantonización de Girón, acuerda saludar y expresar al altivo, pujante y noble pueblo de Girón, adherirse al justo homenaje que las instituciones y el pueblo le han dispensado a tan respetable cantón, ejemplo de lucha y progreso. Hacer la entrega del presente saludo en la sesión conmemorativa de la institución ha programado para esta fecha. Lo firma el señor alcalde de Sevilla de Oro, Bayron Rubio. La regional 6 de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME, considerando que la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas es la representante de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos del país, acuerda saludar y felicitar al perseverante y noble pueblo del Cantón Girón y a su distinguido alcalde en su centésimo donagésimo noveno aniversario de cantonización, cuyo trabajo está dirigido a conseguir el buen vivir colectivo. Firma Patricio Maldonado y entrega la doctora Ruth Caldas. La comunidad de Leo Capac rinde homenaje de pleitesía al noble e histórico Cantón Girón al conmemorarse el centésimo nonagésimo noveno aniversario de cantonización. Firma Moisés Quituizaca, presidente de Promejoras, Manuel Patiño, también formando parte de la directiva, Homero Tamay, presidente del sistema de riego, Doraliza Tamay, síndica de la capilla. Y tenemos también la entrega de uno de sus directivos al señor alcalde. El gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Nabón, considerando que los habitantes del cantón Girón de la provincia de la Azuay, se aprestan a conmemorar sus 199 años de aniversario de cantonización, acuerda saludar a las autoridades y habitantes del cantón Girón, jurisdicción de la provincia de la Azuay, al celebrar 199 años de aniversario de cantonización, hecho que motiva el júbilo y homenaje de toda la ciudad. Firma Patricio Maldonado Jiménez, alcalde del cantón Nabón. Considerando que es deber de la prefectura de la Azuay, reconocer y resaltar los valores de los ciudadanos, ciudadanas y entidades que promueven el bienestar y desarrollo de nuestra provincia. Acuerda expresar el más ferviente saludo a nuestra gente de Girón y a sus autoridades con motivo de la celebración de sus fiestas cantonales. Ratificar el compromiso de la prefectura de la Azuay de trabajar por el desarrollo del cantón. Conceder el presente acuerdo de reconocimiento al señor alcalde, abogado Cristian Ochoa, en la sesión solemne del domingo 25 de junio. Firma el ingeniero Juan Cristóbal Lloret Valdivieso, prefecto de la provincia de la Azuay. Alcaldía de Cuenca, doctor Cristian Zamora Matute, alcalde del gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Cuenca. Considerando que es deber del gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Cuenca reconocer y resaltar el progreso de su población, acuerda felicitar al cantón Girón, sus autoridades y ciudadanía al conmemorarse el centésimo, no nagésimo noveno aniversario de cantonización. Hecho histórico que es motivo de enorme satisfacción y justo homenaje. Firma el doctor Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, y hace la entrega el ingeniero Jimmy Flores, concejal de nuestro cantón. Y finalizamos estos reconocimientos y acuerdos como Girón se lo merece, precisamente con el de la gobernación de la Azuay, que tiene este acuerdo de reconocimiento al gobierno autónomo descentralizado de Girón al conmemorarse su centésimo, no nagésimo noveno aniversario de cantonización. A nombre del gobierno nacional, ratificamos nuestro compromiso con el desarrollo de este emblemático cantón, destacado por sus atractivos naturales, lugares históricos, y su gente honorable y trabajadora. Firma la señora gobernadora de la Azuay, Consuelo Orellana. Realiza la entrega el coronel Benítez. Damos paso en esta sesión solemne a la doctora Priscila Ochoa. Señores miembros del consejo cantonal, invitados especiales y autoridades, este momento se va a realizar la firma del acta compromiso entre el gobierno autónomo descentralizado municipal de Girón y la gobernación de la Azuay para la cooperación interinstitucional en materia de seguridad. Asimismo, por las gestiones que ha realizado el alcalde en bienestar del cantón, también se va a firmar el convenio de concurrencia y cooperación interinstitucional celebrado entre el gobierno autónomo descentralizado municipal de Girón y el gobierno autónomo parroquial de la Asunción para mantenimiento vial. Este momento procedo con la entrega del acta de compromiso entre el gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón, Girón y la gobernación de la Azuay para la cooperación interinstitucional en materia de seguridad. Gracias. Gracias. Un aplauso por esos importantes acuerdos que se están firmando en beneficio de esta bella tierra de Girón en esta tarde. Y bueno, voy a invitar en este momento al señor alcalde. Fernandito, perdón la interrupción. Falta la firma del convenio de concurrencia y cooperación interinstitucional que va a celebrar el gobierno autónomo descentralizado municipal de Girón y el gobierno autónomo parroquial de la Asunción, que voy a dar lectura al objeto. El gobierno municipal de Girón y el gobierno parroquial de la Asunción convienen celebrar el presente convenio de cooperación interinstitucional con el objeto de coordinar acciones en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones. Esto es, el GAT municipal de Girón entregará previa a la presentación de informes técnicos aprobados por el director de obras públicas del GAT municipal de Girón el material necesario para la realización de trabajos para el mantenimiento vial delegado y para la ejecución de proyectos de mantenimiento vial dentro de la parroquia. El material será minado, cargado, transportado y utilizado por el GAT parroquial de la Asunción para mantenimiento vial de varias vías pertenecientes a su jurisdicción aplicando las normas ambientales para su explotación así como también dar la concurrencia al GAT de la Asunción para que pueda intervenir en el mantenimiento en vías de carácter urbano. Este es el objeto del convenio que procedo a entregar y le pido de la manera más cordial al presidente de la Junta Parroquial de la Asunción que por favor se acerque para la firma correspondiente. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, siempre felicitaciones también al equipo de coordinación de la sesión solemne muy bien organizaditos, que fácil se hace el trabajo cuando uno presenta así pues al equipo de trabajo del alcalde, de los concejales y en sí del municipio acá de Girón felicitaciones a continuación tenemos ya la intervención del abogado Cristian Ochoa alcalde del Cantón Girón señor alcalde inicio estas sentidas palabras agradeciendo en primer lugar al creador, mi Dios por permitirme estar el día de hoy junto a ustedes también a mis queridos ciudadanos, representantes de las distintas comunidades habitantes de este bello cantón del sur del país quienes han sabido confiar en mi persona para administrar esta institución municipal quiero saludar también a las autoridades civiles, policiales, eclesiásticas señor Pablo Padrón, director distrital de Asogues del MIES y delegado del ministro economista Esteban Bernal magister Ruth Caldas coordinadora regional del AME nacional arquitecta Susana Delgado delegada del prefecto Juan Cristóbal Lloret coronel Milton Benítez coordinador zonal de gestión de riesgos y que el día de hoy nos acompañe en representación de la gobernadora de la SUAE compañera vicealcaldesa compañeros concejales colegas alcaldes y alcaldesas coordinadores zonales del ejecutivo desconcentrado a mis compañeros, amigos y colaboradores municipales y a nuestros conciudadanos que nos siguen mediante la transmisión en vivo por las páginas oficiales del GAD de Girón hoy, al conmemorarse los 199 años de emancipación política de nuestro pujante y floreciente Girón al cumplirse también el primer mes y medio de nuestra gestión me invade la satisfacción y nostalgia pues desde el día uno en realidad, desde días y semanas previas al inicio de nuestra gestión hemos tenido que enfrentar circunstancias complejas que son de conocimiento público por ejemplo, el derrumbre del mes de abril en el kilómetro 33 en el sector El Cáñaro al contrario, de Amiranarnos nos motivó a asumir con más fortaleza y compromiso el servicio a favor de la ciudadanía pues tal situación y muchas otras nos han permitido palpar mucho más de cerca las condiciones de precariedad y pobreza de necesidad y zozobra han sido días duros, jornadas muy extensas pero llenos de alegría y esperanza pues estoy seguro de que lograremos generar importantes cambios en nuestro cantón con el apoyo del Consejo Municipal de instituciones hermanas de mi gran equipo de trabajo de la ciudadanía que desde ya han sabido reconocer el trabajo realizado como y para ustedes sin embargo, y no menos importante este tiempo de trabajo ha sido factible y positivo porque lo he vivido junto a mi familia a quienes hoy agradezco públicamente pues jamás me han dejado solo ustedes son y serán mi fortaleza y es así que desde el momento que obtuvimos los resultados de los comicios electorales no hemos descansado no hemos descatimado ningún esfuerzo y hemos trabajado con la firme convicción de llegar a quienes nunca antes llegaron sobre todo enfocados en el tema social por esta razón decidimos darle una nueva mirada al quehacer municipal desde la parte administrativa y de gestión me place informarles a todos ustedes que creamos la unidad de acción social pues para nosotros los grupos prioritarios las personas en situación de vulnerabilidad son parte del eje principal en el que estamos trabajando con la finalidad de construir una sociedad diferente un Girón inclusivo en este sentido y enmarcados en la planificación de esta nueva unidad administrativa con mucha felicidad celebramos el día del niño en el parque de la escaramuza donde participaron alrededor de 500 personas un evento lleno de colorido de cariño y hemos dispuesto el uso de la casa previamente que estaba destinada para el cuerpo de bomberos de Girón hoy en dicho espacio está destinado para nuestros adultos mayores con la finalidad de dignificar la vida de quienes han dado todo durante muchos años en favor de nuestra tierra de nuestro Girón de igual manera y bajo ese nuevo enfoque de administración y gestión municipal decidimos crear el departamento de cooperación internacional e interinstitucional con el objetivo de reforzar las capacidades técnicas económicas y administrativas del municipio y darle una nueva mirada a nuestro cantón que le permita que el mundo conozca más de Girón pero que Girón también conozca más del mundo por el momento desde esta área estamos trabajando en el cumplimiento de una de nuestras promesas de campaña el impulsar las capacidades locales de la población a través de procesos de formación y profesionalización en específico lo que buscamos es crear incentivos estudiantiles dirigidos a bachilleres del cantón a todos nuestros bachilleres para la formación educativa de tercer nivel es así que el trabajo conjunto a través de convenios con distintas universidades del austro se están haciendo efectivos además hoy aquí frente a ustedes hermanos gironenses doy a conocer que hemos preparado desde alcaldía la propuesta de ordenanza para el otorgamiento de becas parciales de estudio y o ayudas económicas para garantizar el acceso a la educación superior de jóvenes del cantón Girón espero tener el apoyo de ustedes y también dicha propuesta de ordenanza la presentaré en los próximos días ante el consejo cantonal con la finalidad de regular el otorgamiento de becas estudiantiles parciales y o ayudas económicas a jóvenes de entre los 17 a 25 años de edad del cantón Girón que por su situación socioeconómica no puedan acceder al derecho de estudio a nivel de educación superior de manera regular pero que a través de esta beca y o ayuda económica lo lograrán hacer en el mismo sentido soñamos con verle a nuestro cantón próspero pero soñamos también pero sabemos también que los recursos son limitados mientras las necesidades son infinitas y digo esto porque sé ya hemos evidenciado que mientras se cubre una necesidad aparecen dos nuevas sin embargo estoy convencido que durante nuestra administración conseguiremos grandes logros que se grabarán en la historia de Girón con esa convicción hemos empezado a recorrer cada una de las 46 comunidades que conforman nuestro territorio compartiendo con cada uno de sus habitantes y adquiriendo así compromisos para satisfacer las necesidades latentes por ejemplo recuerdo el día que visité la comunidad del Pongo desde una de las principales necesidades de la comunidad era el dar mantenimiento vial y además limpiar todos los escombros del derrumbe que se suscitó hace poco todo esto con el único afán de mejorar la conectividad y así impulsar no sólo la parte comercial sino también la movilidad de los habitantes actualmente y con felicidad puedo decir que esa necesidad ha sido ya satisfecha las inclemencias a causa del temporal no han menguado es así que también hemos tenido que hacer frente al derrumbe en la vía Loma de Lenta a Glastonción donde además de estabilizar el derrumbe hemos trabajado en la limpieza de cunetas así aquí quiero ser enfático la prioridad es nuestra gente son ustedes hermanos gironenses así que estaremos alertas y con una planificación preventiva estaremos expectantes para ejecutar las acciones necesarias ahora que se avecina el fenómeno del niño de igual manera me permito informar que hemos dado mantenimiento a la planta de tratamiento de aguas residuales de Lenta hemos propiciado la limpieza para proteger los márgenes en el río Chorro así como el mantenimiento y ensanchamiento vial en Zapata entre otras acciones más por otro lado no hemos descuidado el centro cantonal para darle realce a nuestro centro histórico y patrimonial decidimos dar mantenimiento a la iluminaria de los portales lo que seguramente se traducirá en un impulso al turismo nocturno a la apropiación del espacio público a la seguridad entre otros aspectos igualmente el parque central ha sido intervenido en virtud de que representa la primera la primera imagen que perciben los turistas propios y extraños sobre nuestro cantón tanto mantenimiento como arreglos preventivos y correctivos han sido ejecutados por otro lado señalización horizontal reparación y mantenimiento en la matriz de agua rehabilitación del alcantarillado y arreglos en sistemas de agua potable han sido una de las cuantas actividades que en estos 42 días hemos sabido ejecutar los cambios al interior de la institución municipal tampoco se han hecho esperar hemos dado mantenimiento al espacio donde nos encontramos ahora el salón del pueblo y poco a poco iremos implementando otras mejoras para tener un espacio digno de eventos culturales sociales académicos entre otros en el mismo sentido y a través de ese trabajo interinstitucional en busca de brindar oportunamente diversos servicios para ustedes nuestros conciudadanos hemos dado inicio a las actividades de adecuación y mantenimiento al nuevo espacio destinado para el registro civil al frente del palacio municipal finalmente estamos seguros que un buen desempeño de los funcionarios municipales depende también del entorno de la infraestructura del ambiente en el que nos desempeñamos por tanto intervenimos y reestructuramos el espacio de secretaría y sindicatura como parte final o como parte inicial una serie de reformas y mantenimiento a nuestros espacios de trabajo queremos propiciar un buen ambiente de trabajo no solo en beneficio de nuestros colegas sino también en beneficio de los usuarios esta es un pequeño extracto de todas las obras y gestiones realizadas por nuestra administración en este pequeño periodo de gestiones que lo hemos iniciado